...porque el Ministerio Público no está preparado rápido, un saludo, buenos días. Hola, buenos días, comunidad, gracias por conectarse, estamos frente al Tribunal de Arecibo, como les anticipamos, hoy se había citado a la vista preliminar contra el compañero Lauce Colón Pérez, quien se le estaba acusando criminalmente aún por un daño de una propiedad cuando estamos haciendo uso comunitario de nuestros pasos comunes de uso y costumbre. Nos acompaña nuestro abogado Manuel Moraza, de quien estamos muy agradecidos, quien nos va a explicar qué sucedió hoy. Gracias, nada, en el día de hoy el Ministerio Público informó no estar preparado, siguen corriendo los términos en contra del Ministerio Público, la vista se señaló para el 29 de junio a las 2 de la tarde aquí en la sala 203 del Tribunal de Arecibo. Estamos muy optimistas. Muchas gracias, quédense pendientes que pronto les explicaremos las futuras actividades, y como saben, siempre saben, ¿y de quién es la cueva? ¡La cueva es del pueblo! ¿De quiénes son las playas? ¡Las playas son del pueblo! ¿Y de quiénes son las playas? ¡Las playas son del pueblo! ¿De quiénes son las playas? ¡Las playas son del pueblo! ¡Oh, Dios, Dios, Dios!